Desde el ruido del mundo Desde el inútil orgullo Y del silencio que hay en mí Desde estas ganas mías de vivir Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ningún Y por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos Y luego te cierras en ti El peor de mis fallos De un error por el que pagué De un teléfono del centro De mis ganas de vencer De la dicha que siento Y de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Porque es mi única verdad Tú no me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Desde el rango de la página Desde mi fragilidad Desde mi carta te cuento Y de esta fiebre mía por ti Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te estoy aquí Aunque me alegre de tu lado Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias 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 Gracias.